Bueno, escala de SIREX. Es una técnica muy utilizada en el ámbito de la terapia manual y física, fundamentalmente para tratar lesiones tendinosas y ligamentos pudiendo extender a otros tejidos de tipo cognitivo del cuerpo humano. ¿Cómo se realiza? Se realiza una fricción profunda y perpendicular a las urbas directamente sobre el área del dolor, que se corresponde con el área de lesión. Se mantiene esta fricción durante uno o dos minutos, en casos muy agudos y dolorosos, pero también se puede ampliar hasta 3 a 6 minutos si la persona lo tolera bien. Uno de los objetivos principales o los objetivos principales son tratar las partes blandas lesionadas del aparato locomotor con el fin de recuperar su movilidad normal. Otro sería impedir la información de adherencias entre fibrillas y tejidos. Otro de los puntos también es irruir la información de cicatrices y tejidos cicatrical. Y como por último tenemos el conservar un movimiento fisiológico y funcional, de la estructura lesionada o no. La escala de Siriax son pruebas de valoración muscular isométricas. FCD es igual a fuerte sin dolor normal. FD es igual a fuerte y con dolor. Sugiere la presencia de una lesión menor muscular o tendinosa, como por ejemplo tenemos codo de tenis. EDCD, débil y sin dolor. Ruptura completa del músculo o tendón del trastorno del sistema nervioso. Una de las siglas, el significado y descripción son. Una sigla sería FCD, el significado sea fuerte sin dolor y la descripción sería normal. FD, fuerte con dolor, presencia de lesión menor. EDCD, sería un débil sin dolor y también sería una ruptura completa de músculo o tendón. DDD, débil sin dolor, lesión importante. DTM, dolor en todos los movimientos, impercibilidad emocional. Y como por último tenemos el DRM, dolor al partir de movimientos, claudición, intermitente. Sería todo.